hola hola cómo están todos mis amigos de este su canal de borboa blogs pues sean bienvenidos y mira si estás aquí ahorita en este canal de youtube y quieres conocer toluca que crees estás en el canal idóneo para eso ahorita estoy sobre la avenida hidalgo y vamos en dirección hacia la alameda te quiero mostrar cómo es la alameda central de toluca como es la alameda central si vienes aquí a toluca te recomiendo que en uno de los restaurantes que estás viendo sobre esta calle que es hidalgo puedes venir a comer con tu familia no son caros hay menús de buen precio y está rica la comida puedes venir aquí a pasarte todo un día en el centro a caminar a pasarte la rico padre a tomarte una paleta un helado y esto que vemos al fondo es la la alameda central que tenemos aquí en toluca donde también la acabe de remodelar tiene poquito tiempo que la remodelaron y puedes venir aquí a pasearte a dar la vuelta cuenta con una ciclo ciclovía que la vemos allá mano derecha de una ciclovía para que te vengas con tu bicicleta con tu familia viene a gusto esta alameda se caracteriza porque está grande está amplia y tiene muchos árboles o sea que si tienes mucho calor te vas a poder descansar en una de las banquitas y refugiarte de los rayos del sol bajo la sombra de un árbol saludos a todos mis amigos les voy a decir de qué países me ven y así es méxico la capital toluca del estado de méxico saludos a mis amigos de eeuu de canadá mis amigos y hermanos de méxico perú venezuela costa rica república dominicana el salvador guatemala honduras bolivia perú chile argentina uruguay paraguay españa rusia y kazajistán hasta el día de hoy primero de febrero del 2021 seguimos con la alameda central de toluca que es toda el área verde que están viendo a mano derecha vamos a darle la vuelta vamos a dar la vuelta a toda la circunferencia del lado izquierdo de su pantalla podemos ver un edificio oficinas administrativas de la dependencia de gobierno y se min que es una dependencia perteneciente al estado de méxico el ice min es una de las instituciones de salud que atiende al a la población de trabajadores del estado de méxico y seguimos pues enseñándoles la alameda central de la ciudad toluca yo recuerdo hace muchos años que tenía un pequeño zoológico adentro ahorita ya nada más hay unos patitos unos patitos bueno vamos aquí a dar vuelta a mano derecha a seguir dando la vuelta a la alameda ahora sí como quien dice estamos dando vuelta en la alameda y literal literal estamos dando vuelta a la alameda del lado izquierdo de su pantalla amigos tenemos aquí una institución de salud de empleados del gobierno que le llaman la policlínica ese edificio que ven es un hospital si tú eres de toluca y eres trabajador del estado sabes que este es uno de tus hospitales como derechohabiente les voy a decir cómo se llama clínica de rehabilitación física integral y semino del sistema de salud que tenemos en méxico bueno ya le estamos dando vuelta a la alameda vámonos por esta calle vámonos derecho porque les quiero mostrar un pedacito de lo que es la calle de de morelos nos vamos a ir derechito hasta la calle de morelos y vámonos para allá amigos vámonos para allá síganme acompáñenme tengo vídeos de cuernabaca morelos de acapulco de algunas otras carreteras de méxico de algunos hoteles por eso te pido suscríbete al canal para qué pues comparto con todos ustedes estas experiencias que se tienen mis amigos esta calle que estaba enfrente de nosotros se llama josemaría morelos y pavón no más les vamos a pasar un pedacito de la calle porque esto si ya merita un vídeo completo seguimos aquí en el centro de la ciudad toluca a mano izquierda de su pantalla tenemos otra iglesia que es la iglesia de la señora de la merced la iglesia de la merced y esto es la parte de morelos miren es una calle amplia que tiene uno dos tres cuatro carriles en un solo sentido y atraviesa la ciudad toluca de un extremo a otro esta calle morelos y te vas todo derecho así como vamos circulando te lleva hasta la autopista méxico toluca ahorita solamente les enseño un tramo y me da mucho gusto que me acompañen en estos viajes que hago con mucho gusto para todos ustedes me da muchísimo gusto que estén conmigo en esta esquina voy a dar vuelta a mano derecha y este vean el próximo vídeo les voy a enseñar otra de las habilidades principales de toluca vean el próximo vídeo los espero con mucho gusto recuerden apoyarme con la suscripción y nos vemos muy pronto